¡Solo tú y yo! Franco Devita, también Carlos Baute y cada uno va a hacer lo que sabe hacer, digamos, lo que viene haciendo de hace tiempo. Así que es muy una linda propuesta para que puedan disfrutar un fin de semana lindo también. Soy cantautor, va a haber una canción mía, se llama Eres tú, así que espero que la primera vez que la voy a cantar en tanto público, así que espero que salga todo lindo. En el futuro tenemos fechas que, si Dios quiere, con mucho trabajo, espero que se puedan dar. Se pueden contactar conmigo por la red social Facebook, Franco González, por cualquier evento privado, cumpleaños, casamiento, obviamente con Sergio Letal, Teco Eventos, con una gran iluminación y sonido. También ahí vamos a estar presentando las próximas fechas de cualquier evento que hagamos, chico, grande, va a estar todo ahí. Están todos invitados para el 19 de agosto, acá en Leyenda Bar. Espero que disfruten un show muy lindo y que se den cuenta de lo mucho que hagamos esto. Así que muchas gracias. ¿Ven? Otra canción está haciendo furor ahora, es de Carlos Rivera, Que lo nuestro quede nuestro, dice así. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún no existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje, desde que nos conocimos, que venga al mundo a juzgar a el que ama a quien necesita. Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo, que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios. Y que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches. Y que se vaya a temprano la vida. Y que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Y... ... ... Gracias.